online y queremos, bueno, como representante de Chantla, cuéntanos cómo fue la convocatoria o la invitación que se te hizo para poder representar a este municipio. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación que se me brindó. La comisión encargada, que en este caso es la comisión de la mujer, fue quien extendió la invitación a todas y cada una de las municipalidades del departamento de Nuevo Hueldenán para enviar a su candidata a los representados. Sabemos que tú te has también, todas otras veces, representado a Chantla siempre en cuestiones de reinado, actualmente estás representando a Chantla. Exactamente, se me dio la oportunidad de representar a la hermosa y pintorescaría de Chantla y pues estamos haciendo eso, tratando de dar la mejor idea, en sí de disfrutar la actividad. Bueno, ya para reina departamental y señorita Fiestas Culias, ¿cómo se vive esta experiencia y estas primeras actividades con todas tus compañeras? Bueno, pues lo importante, como en todo evento de belleza, es romper los miedos. Yo creo que ese es el principal reto que una mujer tiene. En cuestiones de relación y en sí lo que se está viviendo en el transcurso al evento, estamos tratando de disfrutar al máximo, principalmente por la relación propia y por el apoyo que las demás personas nos creen. Señora, por parte de tu municipio, ¿qué clase de apoyo has recibido? Hablemos de toda clase de apoyo. Bueno, pues el principal apoyo que sin él no podríamos realmente hacer nada es el apoyo económico. Gracias a Dios la municipalidad no se hizo derrogar y le ha brindado el apoyo económico que necesita. Así mismo, el mural y los diferentes medios de comunicación que se manejan en el día de Chantla están haciendo la invitación a todos y cada uno de los habitantes para que brinden su apoyo y puedan asistir a la ruta. Muy bien. Bueno, tú sabes que también por parte de tu municipio ha habido una representante también hace muchos años atrás. ¿Y tú qué es lo que esperas al respecto en esta participación? ¿Crees tú tener esa fe y esa convicción de poder representar a Chantla y nuevamente ganar ese lugar que una vez este municipio lo tuvo? Bueno, pues la esperanza es lo último que se pierde. Y cuando tú te esfuerzas y das lo mejor de ti, pero sin embargo cuando...